¡Suscríbete al canal! Ese es el importante, ¿sabes? Y pincho al que no ataca Al que personalmente yo dejaría vivir porque no hace nada Solo me ve y se asusta Lo cual es normal Pero, ¿sabes? Ya, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! 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 Me pica la nariz Esto no es justo Doble dificultad ¿Estás seguro? Oportunidad tuviste Ahí estaba el toque de dificultad Ya estaba el toque de dificultad extra ¡Ay! ¡Joder! 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 Vale, creo Creo que esta es La misión de cazar al oso negro Sí, míralo Encuéntrala Ya desde el oso, ¿sabes? Está el oso ahí ¿Qué? 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 Bueno, una broma de mierda Pero una broma, supongo Bueno, yo tenía que cazar osos Así que me viene bien Otro oso ¿Cuántos osos hay aquí? ¿Qué? Hace exactamente Hace exactamente media hora Wow, tengo que matar osos Porque me faltan pies Ha sido de puta madre para cazar Vale No me acuerdo que misión tenía Eh, pendiente Que tenía que ver con osos, pero Creo que ya lo ha terminado ¡Ah! ¡¿Ahhh! ¡Ahh! 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 . ¡Ahh! 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 ¿Qué te voy a decir? El de la misión dijo No, creo que hay un oso No Está lleno de osos ¿Todo? Ay Yo A ver Yo conocí la saga desde Que era un crío Y luego ya pues Me fui jugando todos Y sigue hablando de osos En singular Y sigue hablando de osos ¿Es un pardo? Dale Dale Vaya usted A cargarle el celu ¿Qué te voy a decir? 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 Yo de todos modos ya sabes El horario que manejo Así que Estaré por aquí seguramente Pasa buen día ¿Qué es eso? Ya, mamá. ¡Ya, amor! Vale En esta zona no hay... No, vale ¡Suscríbete al canal! no 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 ojojojojojo Mierda Ah, vale No me he hecho daño por Yo que sé por qué No me he hecho Vale, va a estar encima un árbol Un árbol que ya se podía escalar Pero bueno Podría haber rematado Ya, mamá No me he hecho daño por 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 No me he hecho daño por